¡Suscríbete al canal! Después del unboxing que he subido al canal, quería hacer como un mini tuto, un mini vídeo de cómo utilizar el Steam, en este caso en el Steam Link, para poder ejecutar remotamente desde el PC en el Steam Link, en el salón, en una tele, por ejemplo, pues ejecutar remotamente aplicaciones externas, aplicaciones que no estén embedidas en Steam, ¿ok? O sea, en este caso, pues que no fueran juegos, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, pues para eso tendremos que arrancar el Steam, yo ya lo tengo arrancado, entonces vamos a biblioteca, a la parte de biblioteca, y aquí hay una opción, es muy facilito, aquí ya veis que, por ejemplo, ya tengo aquí el Google Chrome y el Kodi, como no Steam, Steam, marcado en un grupo no Steam, ya lo puse para no mezclarlo con los juegos que tengo comprados en la tienda. En este caso, pues son dos aplicaciones que yo quiero correr, no quiero otras, en mi caso, entonces quiero el Kodi, que es un programita para tener las películas organizadas, porque soy un chico organizado, con una interfaz muy agradable, muy interesante, y el Google Chrome lo quiero porque lo que es el navegador interno propio de Steam, pues no es muy estable para mí, entonces a veces te pones a ver una página o te pones a ver un vídeo de YouTube y de repente, mientras juegas, mientras carga la partida, y pues cierras la página, y sin saber por qué, la página del navegador, y sin saber por qué, el vídeo sigue funcionando, en fondo, ¿no? Con la consecuente molestia que te supone, que te acarrea, porque quieres jugar, escuchar los sonidos de donde están los enemigos o lo que sea, y de repente, pues escuchas, pues, una risilla, un tío jugando un gameplay en un determinado momento, cuando no tenía que estar ahí porque has cerrado la pestaña. Entonces, yo quiero ejecutar el Google Chrome, mi Google Chrome externo a Steam en el Steam Link, entonces también lo meto. Todo esto, como ya os digo, se ejecuta de una manera muy facilita, es, le dais aquí a la opción esta, ¿no? Añadir un juego, y le dais aquí a esta sub-opción, añadir un juego que no es de Steam. En este caso, es un juego, te pone un juego, pero vale cualquier aplicación externa, cualquier aplicación ejecutable, con exe, que podéis tener en vuestro equipo. En este caso, pues, va a vuestra ubicación predeterminada de instalación, como puede ser C, en este caso, mi caso, Program Files, o Program Files x86, en el caso de las aplicaciones de 32 bits. Y, bueno, aquí tenéis, pues, una remesa, una maraña de programas que tengo instalados, y que podréis utilizar. En mi caso, pues, bueno, no tiene mucho sentido utilizar otro. Y utilizaría, pues, como os digo, el Google Chrome y el Kodi. En este caso, pues, por ejemplo, el Kodi sería muy fácil, porque... ¿Debería de estar aquí? Pues, tampoco está el Kodi. Bueno, pues, se puede buscar. Creía que solo era el Chrome, pero, bueno, se buscaría. En caso de que no os apareciera en esta lista, le daríais aquí a Buscar. Y aquí ya tengo, por ejemplo, la última búsqueda que hice, que en este caso fue del Chrome. Aquí tendríais lo que es la aplicación ejecutable. Tendréis que ir a Archivos de Programa, Google Chrome Application. Aquí tenéis la ruta. Y en este caso, en mi caso, sería el ejecutable, el Chrome.exe, ¿no? El Chrome.exe. Le daríamos a Abrir. Y se nos generaría aquí, pues, alfabéticamente se añadiría por la G. Sería Google Chrome, pues, sería entre Garry's Mod y Grid, ¿no? Aparecería aquí, pues, en el Kodi también, después por la K, etc. Entonces, abriríais un nuevo grupo. En este caso, yo lo llamaría NoSteam. O yo lo llamo NoSteam. Y metería las dos aplicaciones para que no se mezcle, para que no estén mezcladas entre tanto juego. Las metería aquí. Entonces, una vez hecho esto. Os voy a mostrar, pues, por ejemplo, cómo sería ejecutar el código Google Chrome, pues, a través del Steam Link, lo que es en mi salón, en mi tele. Entonces, nos vemos dentro de un momentito. Venga, hasta ahora, chicos. Bueno, chicos, aquí estamos. Lo prometido es deuda. Y vamos a ver. Aquí estamos en el... En el interfaz de Steam, en el Steam Link, en mi salón. En la tele. Y vamos a ver, estuve configurando y os voy a explicar lo que hay que hacer para poder, con el Steam Controller, controlar la aplicación. Que el Steam Link te la abre perfectamente, como os he explicado remotamente, al añadir a... Como un juego nuevo, un juego, una aplicación externa de Steam, te la abre sin ningún tipo de problema. Pero el verdadero problema surge con el controlador. Porque, pues, con el controlador por defecto no te detecta, no puedes gestionar bien las aplicaciones que abres. Entonces, vamos a empezar, pues, por el... Como podéis ver, son los últimos que ha abierto. Vamos a empezar por el Kodi. Entonces, ¿qué hay que hacer para que funcione bien el Kodi? Le tenemos que dar aquí una acción. Esto es para ejecutarlo, jugarlo, ¿no? Ejecutarlo. Hay aquí un pequeño bug. Que la pantalla se quedó como entrecortada. Si es algún problema de la retransmisión. Le damos... Administrar producto. Configurar controlador. Y aquí... Es como... Ya le tengo aquí configurado este perfil como mando Kodi. Y esto... Lo tenemos que configurar así. Digamos, como el mando háptico. Aquí, esta parte de aquí. Como el mando háptico de flecha abajo, flecha arriba. Para poder mover si queremos así. Pero lo importante realmente es esto. Que es lo que más me supongo que va a utilizar la gente. Y yo, por supuesto. Que es el botoncito de todos los mandos estándar. Entonces, seleccionamos y habría que poner pad direccional dentro de estas opciones. Pad direccional. La plantilla radial con superposición. Y ahora seleccionar las flechitas. Por ejemplo, imaginaos esta. Pues seleccionamos la que está aquí marcada. Y así ponemos todas. Esta. Sería esta. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Eh... Los botones tal cual están. Y va a funcionar, como dirán los ingleses, like a charm. Eh... Va a funcionar de puta madre. Si no, vamos a verlo. Por eso no me funcionaba al principio. Y tuve que configurarlo. Así que vamos a jugarlo. Ahora ya se arregló la... El cuadradito ese negro. Vamos a jugarlo. Como veis aquí en la parte de abajo. Es algo que activé para ver el rendimiento del streaming que hace mi PC. Y como podéis ver. Va perfectamente. Va perfectísimamente. Este es el otro botón. El que tengo configurado. Según le des en la... En el sentido de las hojas del reloj. O el sentido contrario. Eh... Te va así. Le damos a la. Y aquí tenemos pues todas las películas. Como lo tengo ordenadito. Lo que tiene el programa. Le dais al derecho. Se activa. Como podéis ver. Eh... La semisfera. Eh... Azulita. Y eso quiere decir. Que se activa. El... El bloqueo, ¿no? Y va de página en página. Para abajo. Para que sea más rápido. Es verdad que ya llegamos al final. Son 173 objetos. Realmente son más. Son 200 y pico. Pero... No... No te cuenta las... Por ejemplo... Esto me parece que te lo cuenta como uno. Vamos a poner... Yo que sé. Por ejemplo... Las galaxias. Que tengo por aquí. Aquí está. Le damos... Y esto te lo cuenta como uno. Uno como seis realmente, ¿no? Que son las que... Las que tengo ahora mismo. Entonces, pues... Nada. Para que veáis que podéis hacer. Simplemente con un poquillo de... De configuración del mando. Yo creo que cualquier aplicación. Y cualquier incluso juego externo. Eh... Gente... Pues... Que tengáis, ¿no? Para probar. Juegos craqueados y demás. Le... Lo podéis ejecutar desde aquí. Exactamente lo mismo. Le dais a... A ejecutar... Eh... Añadir... Eh... Juego no Steam. Y lo ejecutáis. Y simplemente... Pues bueno... Buscar la configuración... Que más os... Os interese en el controlador. Aquí tenéis. Las palomitas son las que están vistas. Los circulitos son las que... No acabé de ver todavía. Están en la mitad. Porque me quedo dormido. Lo que sea. Y... Gran programa. Os lo recomiendo, de verdad. El skin es el Metropolis. Si alguno de vosotros os quiere información sobre este programa. Eh... Dejadme un feedback. Dejadme un comentario. En el canal. Y muy gustoso. Os la daré. Eh... Pues nada. Eh... Salimos de aquí. A pagar. Y parece que se me colgó el streaming. Así que... Me dais dos segunditos... Y vengo ahora mismo. Bueno, chicos. Después de este paréntesis. Eh... Lo que es la tecnología, ¿no? Pues igual algún pequeño problemilla. Alguna pequeña historia que le ha hecho parar el streaming. Porque realmente el PC estaba funcionando. Estaba streameando. Pero bueno. Eh... Vamos a continuar. Eh... Ahora con el Google Chrome. Aquí está... Nuestro... Nuestro equipo. La bestia. Preparado. Nos conectamos. Y aquí está. Se inició la retransmisión. La tuve que resetear. Así que... Eh... Vamos ahora mismo a... A... Utilizar el Chrome. A ejecutarlo. Entonces... Eh... Ejecutamos el Chrome. Y aquí exactamente lo mismo. Eh... Sería... En vez de arrancar. Porque no es lo funcionar. Yo lo tengo... El controlador. Perdón. Administrar. Configura. Controlador. Eh... Tenemos esta parte derecha. Eh... Perdón. Izquierda. Exactamente lo mismo. Sería rueda de desplazamiento. Flecha hacia abajo. En el sentido horario. Hacia abajo. Y en el sentido antiorario. Flecha hacia arriba. Esto lo que nos haría. Eh... Sería pues las páginas. En este caso del Chrome. Pues... Eh... Esclorizarlas. ¿No? Que vayan fluyendo de arriba para abajo. ¿De acuerdo? Eh... Aquí exactamente lo mismo que tenía en el otro. El pad direccional. Radial con superposición. Y asignáis las teclas. Efectivamente. Como... Como las teníamos asignado en el otro. En el otro... En la otra configuración. Para el Kodi. Eh... Recordad. Pad direccional. Radial con superposición. Salimos. Los botones... La botonera exactamente igual. Y... Eh... Aquí le puse... Que sería un clic en el botonicio del ratón. Pero realmente está... Eh... Predefinido. En el... En este de aquí. ¿Vale? Entonces... Eh... Vamos a ver. Como... Como iría. Le daríamos a... A jugar. Se abriría. Como tengo yo el... El Chrome. Y... Observad el ratón. Como va... El... La parte háptica. De este... Botón derecho. Como va fluyendo por las páginas. Y... Con este botón. Abriríamos. Se abre en una pestaña. Pues abriríamos varias. Por ejemplo. Vamos a abrir el marca. Sport. Imaginaos. No. Pues... Intercambios virtuales. Eh... Yo que sé. Softonic. Podemos abrir. Se abren todas. Y por ejemplo. Vamos a navegar. Aquí marca. Y aquí. Con este. Se podría mover. Pero cuando llega. Como veis. Al final de la pantalla. Es como un puntero normal. No... No podría ser para abajo. Entonces. ¿Qué haríamos? Haciendo scroll. Con el izquierdo. En el sentido de las agujas. Bajaría. ¿Correcto? Entonces. Vamos a ver. Por ejemplo. Un vídeo. Aquí. Por ejemplo. De nuestro amigo. Luis Van Gaal. Le damos. Click. Y ahí está. Tengo ahí un. Un flash blocker. Para que no me arranque automáticamente el vídeo. Una protección. Y le damos otra vez. Y aquí vemos al Luis Van Gaal. Y maximizamos. También puedo criticarme a mí mismo. Vemos que la retransmisión prácticamente se mantiene ahí. Ahí entre algunos picos. Pero se mantiene en torno a los 60. El streameo. Ahora sí. Ahora sí que te baja. Eso probablemente porque sea el vídeo que está a 30 frames por segundo. Entonces no necesite más. Pero bueno. Seguimos bajando. Lo volvemos a minimizar. Y automáticamente podemos seguir subiendo. Aquí si presionamos. Ya. Es como un botón. Como una rueda del ratón. Para arriba. Para abajo. Tengo que ver. A ver lo que puede ser para una tecla que vaya para atrás. En vez de darle aquí. Eso habría que verlo. Pero bueno. Para que veáis que lo básico. Sería ya meterse más en profundidad. Y demás. Pues otra página. Si queréis cerrar esta. Pues le veis aquí. Cerramos. Pues export también. Pues otro vídeo. Etcétera. Ta ta ta. Cualquier página. ¿Vale? Ya lo imagináis. Y bueno. Yo ahora quiero meter. Por ejemplo. Un texto. En la. O quiero buscar algo. ¿No? Pues entráis en la barra de tareas. Normal. Con la. Con la rueda. Como si fuera un mouse. Un mouse track. Le damos. Y con este botón. Activamos el teclado. De Steam. Y ahora mismo. Pues por ejemplo. Eh. ¿Qué vamos a buscar? Eh. Esto aquí. Buscamos la. Ah. Imaginaos. ¿No? Uh. Ahora la G está aquí. Ahí. Perdón. Me equivoqué de botón. Cada uno tiene su propio. Hay que acostumbrarse. A que adivináis que es lo que. Lo que voy a buscar. ¿No? Y ya está. Iríais a esta zona. Done. Y buscaríais. Ahí está. Con el A. Seleccionaréis la opción. Y ahí entraríais en. La maravillosa página del canal. Que es tan conocida a nivel mundial, chicos. Ahí aquí. Como en el PC. Perfecto. Ahí la tenéis. Bueno. Es un poquillo. Bueno. Tedioso. No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a manejar el mando para esto. Pero bueno. Si te apetece estar desde el salón. Y no te apetece ni levantarte para nada. Para. Para. Cállate Twinkie. Para. Hacer cualquier cosa. Ni encenderlo. Ni nada. Pues. Bueno. La verdad es que es una opción. Bastante interesante. No digo que no se. Por lo mejor el futuro. Etcétera. Pero es lo que hay. En el momento. Así que. Cuando queramos cerrar. Damos a la X. Cerramos. Y aquí estamos. Otra vez. Así que. Nada. Eso es todo. Espero que. Que os haya servido de ayuda. Espero que os haya gustado. Y nada. Cualquier duda. Ya sabéis. Comentarios. O por Steam. Quien tenga Steam. Comentadme. Las dudas que tengáis. Y yo. Muy gustoso. Os la resolveré. Así que. Hasta más ver. Chicos. Un saludo. Chao.